Ok, estoy un poquito con el tiempo, así que les explico después. A ver, les cuento lo que pasa. En mi universidad mandaron un comunicado de que habían conseguido un convenio con el Ministerio de Salud Pública. Que, bueno, que llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública. Y que nos iban a poder vacunar a los estudiantes de mi universidad en esta semana, básicamente. Y fue todo súper rápido porque nosotros mandamos la solicitud el día martes y hoy jueves ya me están vacunando. De hecho, empezaron a vacunar el miércoles. Y esa es la razón por la que me estoy vacunando ahora. No sé qué convenio hicieron con la UD. Posiblemente, tal vez, prestarles personal de los sistemas médicos que controla la universidad. Para, de esta forma, ayudar a vacunar a más personas, ¿cachas? Yo ahorita tengo esta ventaja por estar en la universidad y es algo que agradezco mucho. Pero igual, supongo que en una semana más les vacunan a los jóvenes de mi edad con el ministerio. O sea, que una semanita más o una semana menos no marca tanta diferencia tampoco. Pasamos. A ver, me dijeron 15 minutos antes. Yo creo que llegué unos 6 minutos antes. Así que vamos a ver cómo es el asunto, loco. Algo que vi es que sí están vacunando aquí en la universidad. Pero no, o sea, en plan, a los estudiantes los están vacunando en otro lado. Ahorita estoy yendo por allá y estoy pasando por el cine. Por allá. No, 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 no. No, 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 no a cada rato por lo que me están remodelando la universidad yo cuando venía acá era diferente pero todavía no acaban no sé cuándo te están estarán terminando esta cosa la verdad que por cierto me pusieron la de pfizer que pues es la mejor hasta ahora la que tiene mayor porcentaje efectividad hubiera yo preferido la de johnson and johnson que es sólo una dosis pero pfizer de bayon te está bastante bien una parte voy ante que es una empresa biotecnológica que yo admiro mucho así que de momento nada de magnetismo ni 5g así que todo bien así que sin miedo les puedo decir que se vacunen es la mejor forma de adquirir inmunidad vacunándose no contagiando si en verdad todas las vacunas fase 3 están validadas y aprobadas por la organización mundial de la salud así que no hay problema de momento gracias a la gestión de nuestro presidente está yendo todo bastante bien creo que hasta aquí el blog de hoy y nos vemos después en otro en otro vídeo que ahorita que voy a volver a la universidad presencial van a venirse bastantes vídeos así que pilas ahí adiós y adiós